¡Arpa Maestro! Ni a nera, soya, nera primo, criollita como el mastranto, dulce como miel de abeja y amarga como el barbaco, pura como un manantial, recia como el sol de mareso, caballicero inmenso, el peón de sabana, parrato, gran trevos tiganao, soja, cabresto y caballo, punteranza abierta cuando no tenía veinte años, cuantos rodeos de águilés, con la melodía del canto, cuantas travesias te eché con el cajo en mi caballo, troche de noche oscura, palabrando en los espantos, troche de luna fiestera con el cariño de un cuatro yendo a guaruras tristes, ni un canoero en el paso, pues así que este corazón se forma un indiano aplactivo como el pitillo, un toro en un bajo bajo, noble como el coleador, que acaricia su caballo, sin rencores por la vida, por lo mucho que me ha dado, una mamuna familia, allá un miso en un rancho, y esta garganta cumplea, repleta de orgullo nato, pa' gritar los cuatro vientos, cada vez que me embarbasco, guíanera, así soy, guíanera de la sabana del pauto.